Este es el momento de la cooperación y por lo tanto este es el momento de la cooperación española, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. En el marco de la respuesta a esa triple crisis sanitaria, económica, social que ha desencadenado la pandemia, para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, todas las administraciones públicas, sean del nivel que sean, formar parte del equipo de la cooperación española. La cooperación descentralizada está en el centro del pulso solidario de los y las españolas y es mi compromiso seguir impulsando vuestra participación en todos los planos posibles, porque sois una parte fundamental del sistema de cooperación. Las comunidades autónomas y las entidades locales habéis participado desde siempre en este esfuerzo común y con orgullo como ministro de cooperación puedo decir que España, solo detrás de Austria, es el país en el que la cooperación oficial descentralizada tiene el mayor peso. Según datos correspondientes a 2020, la inversión de los gobiernos locales españoles superó los 100 millones de euros, tan solo un 3% inferior que en 2019, a pesar de las condiciones que todos conocemos. Pero esas condiciones no deben hacer bajar el esfuerzo. Este es el momento donde se ve de verdad que gobiernos están comprometidos con la cooperación al desarrollo. Esto significa que ha habido un verdadero empeño tanto de las entidades locales, de sus cargos electos, de los ciudadanos que los espaldan, como de los equipos técnicos por seguir llegando a cabo la cooperación en este difícil momento de la pandemia. Para la cooperación española vuestras aportaciones son muy valiosas porque tenéis la proximidad con la ciudadanía, porque tenéis un especial conocimiento de todo lo que llamamos el municipalismo.